Conocí a una mujer muy bonita, hermosa, florecita, linda de verdad Y yo sentí que ella sí llenaría ese rinconcito de mi triste hogar Secretaria de tiempo completo, a mis pretensiones pronto puso fin Cuando yo más la necesitaba, ella trabajaba y yo sentía morir Pero qué mala suerte la mía, ella no tenía tiempo para amar Laboraba en una compañía y a diario tenía que ir a trabajar Pero qué mala suerte la mía, ella no tenía tiempo para amar Laboraba en una compañía y a diario tenía que ir a trabajar Hoy no puedo llegar, mi amor, hay trabajo que hacer Mi rey, me necesita el jefe Y aunque seas mi querer, hoy no puedo llegar Mi amor, hay trabajo que hacer Mi rey, me necesita el jefe Y aunque seas mi querer Pero qué mala suerte la mía, ella no tenía tiempo para amar Laboraba en una compañía y a diario tenía que ir a trabajar Pero qué mala suerte la mía, ella no tenía tiempo para amar Laboraba en una compañía y a diario tenía que ir a trabajar Hoy no puedo llegar, mi amor, hay trabajo que hacer Mi rey, me necesita el jefe Y aunque seas mi querer, hoy no puedo llegar Mi amor, hay trabajo que hacer Mi rey, me necesita el jefe Y aunque seas mi querer Mi rey, me necesita el jefe Mi rey, me necesita el jefe Mi rey, me necesita el jefe healthcare y科ando